¡Suscríbete al canal! Hace 500 años, las distintas razas de ganado bovino encontraron en nuestras praderas un hábitat ideal en el que la tierra, el clima y las pasturas les ofrecieron las mejores condiciones para su desarrollo. Hoy, las carnes argentinas son consideradas de primer nivel en el mundo, tanto por su sabor como por su tierna consistencia. El secreto se esconde en lo más profundo de la naturaleza y así lo ha entendido Hipermercados Tigre, que en sus establecimientos de cría, ha profundizado esta técnica espontánea del animal caminando el campo, alimentándose del pasto que brota de la tierra con toda su riqueza. Carne bovina argentina criada a campo, toda una filosofía que nos permite afirmar que la nuestra es la carne más sana, con menos contenido de grasa y colesterol. Un hecho confirmado por los constantes controles a los que es sometida la carne de Hipermercados Tigre, antes de llegar a todos los hogares. Toda la infraestructura dispuesta para que, al arribar a las distintas sucursales de Hipertigre, la carne criada a campo pueda ser disfrutada por todos los consumidores en las mejores condiciones. La más sana, la más sabrosa, con el menor contenido de grasa y los más bajos valores de colesterol, es la carne criada a campo por Hipertigre para usted. La más sana, la más sabrosa, con el menor contenido de grasa y los más bajos valores de colesterol. La más sana, la más sabrosa, con el menor contenido de grasa y los más bajos valores de colesterol. Muy bien. Muy bien, pero con Bicel. El papá compra a 12 meses con el menor costo de financiación. Y a mí Bicel me paga los 12 días. Bicel, ventajas que se ven de ambos lados del mostrador. Papá Noel, ¿vos tenés Bicel? Computación de verano, cursos especiales para vos, pago 12 cuotas, primera en marzo. Informate, Mr. Chip, Pellegrini, Buenos Aires. Analista de sistemas en computación. Comisión Argentina de informático. No hay otra. Papá Noel, ¿vos tenés Bicel? ¡Oh, claro que sí! Y después del recital... Colchones Simons, los mejores del mundo. Adquiéralos en Gino Montechiarini. Alberti 263, Rioja y Oroño. Pastas frescas, la morocha. ¡Pruébelas! 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 Disfrutá tu cumpleaños de 15 viajando con nosotros a Nueva York y a Disney. Nuestra próxima salida es en febrero. ¡Te esperamos! Le Rondini, viajes y turismo. Peatonal Córdoba, 1280. LTE 83, TV Canal 3, Rosario. ¡Pruébelas! 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 ¡Pruébelas!